El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Un abrazo. 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Espíritu Santo de Dios, es aquí que yo te presento, Madre del Dios, para que seas tú orando sobre ella, para que seas tú haciendo un milagro poderoso sobre ella, Padre. Para que seas tú contada del r horribly siente o su hogar, Padre. Para que seas tú esperando un montón de sus niños y sus familias padres. Espíritu Santo de Dios, tu conoces el corazón de cada persona. Tu conoces los pensamientos de cada persona. Tu conoces los designios de cada persona que está en Jesús. ahora despliegue el Espíritu Santo que seas tú llenando y llena llena con tu Espíritu Santo De manera que mañana, Padre Ella no va a ir ¡Ay! 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 De manera, Padre, que viene mañana Yo soy yo que explique que tú, Padre Te ayudaste a la manera, Padre Que mañana, Padre Ella te explique que tú estás con ella, Padre De que tú me bendeciste Dios De que tú le dices prosperidad, Padre De que tú le dices prosperidad, Padre De que tú le dices prosperidad, Padre De que tú le dices fuerza, Padre El Espíritu Santo de Dios 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Cristo El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Ciegos reciben la vista Ahora y demoniados son libres Los reguandos se van pa' fuera Ahora, ahora, ahora Requisitimos la unción Sobre este video Todo aquel que ve este video En Estados Unidos Canadá, Sur y Centroamérica Se ha encantado Por la gloria de Dios ¡Dale un aplauso a Dios! ¡Salud!